La proto-historia y la prehistoria, prehistoria, proto-historia, hasta llegar a lo que conocemos como una ínsula dentro de lo que era la Ósca Romana y que dentro de lo que es la orientación hacia el sur de lo que es la ciudad de Ósca, podemos ver una estatigrafía muy interesante que desde las antiguas cabañas de la Edad del Bronce hasta llegar a la época íbera, la romanización también llegó, época republicana con tres calzadas romanas, un templo inanantis, tenemos también además una villa romana y tenemos también secuencias de lo que es la época islámica y la cristiana medieval. Entonces es como un libro que vamos pasando las hojas y que podemos dar ese disfrute para todos los vecinos de Huesca que para eso estamos desarrollando desde la Dirección General de Patrimonio. Ahora mismo estamos en un proyecto básico, en ese proyecto básico lo que vamos a hacer es la adecuación de lo que es concretamente el edificio, bueno, el local que se adquirió el gobierno de Aragón para poder ventilar lo que sería esta zona arqueológica que sufre bastantes humedades y también nosotros vamos a hacer un espacio accesible. Entonces la accesibilidad es un elemento importante que estamos trabajando lo que es la conservación y también la accesibilidad de lo que es el yacimiento. También de otros edificios lo que fue pues la vía. Para que este yacimiento sea visitable, no solamente a los orcenses, sino también a todos los aragoneses y al resto de turistas que vienen a Huesca y que van a seguir viniendo a Huesca y a los que les vamos a poder explicar la belleza de nuestra ciudad y también la importancia histórica que tenemos aquí. Este yacimiento es muy importante, porque lo ha explicado la directora, pues porque por fin verificamos que Huesca es una ciudad de más de 6.000 años, es la ciudad de los cuatro nombres, que os explicábamos en la estrategia turística que tenemos del Ayuntamiento de Huesca. Aquí se ve la zona prehistórica, la íbera, la huesca romana y también la huesca musulmana y por fin hasta que llegamos a Huesca. No queremos parar aquí, desde el Ayuntamiento de Huesca agradecemos al Gobierno de Aragón su colaboración porque esto es propiedad suya, pero tenemos más solares y más yacimientos arqueológicos en la ciudad que merecen especial interés y que estamos intentando acceder a ellos para ver qué patrimonio tenemos, qué es lo que nos queda, qué es lo que podemos preservar. También mencionar el parque arqueológico de la Catedral de Huesca, tremendamente también interesante por las escalonaciones que se están realizando allí, por todos los niveles estatregácicos que suponen evidenciar todas las capas que han ido surgiendo en nuestra ciudad. Y bueno, en definitiva, que sea una estrategia del Ayuntamiento de Huesca junto con el Gobierno de Aragón para preservar nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura y que quizás nos había invertido. Invertido.